Hola a todos, como continuación de la serie de vídeos dedicados al encendido leve, tenue, de la lámpara interior del automóvil cuando el mismo toca estar parado, cuando está completamente apagado el motor, pues bien, tenemos el problema que con las lámparas normales la misma no se encendía, pero al cambiar a lámparas LED, las mismas realizan un pequeño encendido, ya que como os explicaba en vídeos anteriores tenemos un pequeño voltaje siempre presente en los extremos de la lámpara. Pues bien, una cosa hay que puntualizar. Hablábamos de que colocando una resistencia en paralelo entre los dos terminales solucionábamos el problema, tal como veíamos, ahora dedicaré otro vídeo a ver cómo conectamos la misma, pues bien colocando la resistencia entre los terminales podíamos solucionar dicho problema, tal como he comentado. Una idea fue la de colocarle la resistencia con unos clips enganchados en los laterales y así no teníamos que modificar para nada, no teníamos que andar tocando los conectores, los extremos de la lámpara. Pues bien, la idea de los clips no ha sido buena idea, también hay que comentar que a veces cuando una cosa no sale bien hay que decirlo. El clip, el problema que tiene es que si lo colocamos sobre todo en esta, en el lado izquierdo tenemos justamente a 2-3 milímetros la conexión del borne negativo. Por lo tanto, estaremos juntando positivo con negativo. Se fundirá el fusible de la caja de fusibles del coche, como me ha pasado. Luego tienes que empezar a buscar cuál es el que se ha fundido, localizarlo, sustituirlo y demás. Pues bien, la idea de colocarle el cable con unos clips, tal como originalmente se me ocurrió, no es buena idea. La mejor idea es colocar los terminales directamente con el cable, si lo queremos entrelazar en los extremos de la lámpara y si no, enganchados con el mismo. Pero bueno, este vídeo era dedicado al tema de que tengáis cuidado cuando realicéis las conexiones, ya que tal como veis, el terminal negativo está prácticamente pegado al terminal positivo. Por lo tanto, con el cable realizar una conexión entre uno y el otro es muy fácil y fundiréis el fusible de la caja de fusibles. Por lo tanto, cuidado con esto. Pues bien, en otro vídeo ya veremos, para no alargar los vídeos, cómo conectar los dos extremos de la resistencia en la lámpara. Un saludo para todos.